Se desarrolló con normalidad la primera semana de clases en diferentes instituciones educativas y tanto docentes como estudiantes se acoplan a cambios dados en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación. Uno de ellos, la toma de resultados para la proclamación de abanderados y escoltas. Bueno, algunas situaciones tuvimos como estamos implementando, pues del nuevo reglamento también, un poco por ahí el tema de las calificaciones y es que se recababa la información para los promedios desde el segundo de básica, por ejemplo, y todo eso se ha absuelto legalmente y a tiempo y estimo que no hay ningún problema al respecto. Hemos tomado desde el segundo año de básica, las notas del segundo año de básica hasta el segundo de bachillerato y de acuerdo a ello se han sacado los abanderados, portentandarte y escoltas. Este mecanismo, a decir el rector de la Unidad Educativa San Pedro Pascual, no ha dado mayores inconvenientes. Sin embargo, el problema radica en que algunas calificaciones son dadas por escuelas que ya se cerraron. Yo creo que nadie se ha asustado frente a una cosa de ellas, que todas las instituciones tienen las notas y por lo tanto simplemente era una cosa estadística, de sumar y sacar los promedios. Tal vez en algunos casos que, por ejemplo, aquí han venido muchos chicos y hemos tenido también buscado notas de algunos chicos que han venido acá a estudiar, es que ha habido instituciones que se han perdido. Así mismo por la ausencia de algunos documentos en la Dirección Provincial de Educación. Lo mismo pasa en la Dirección Provincial, que se han trasteado documentos y hay chicos que no logran ingresar, y eso va a pasar de aquí en adelante, que no logran ingresar tal vez con posibilidad de estar dentro del cuadro de honor, pero resulta que no encuentran de algún año de básica que han logrado hacer. Además, Enríquez realiza un balance sobre los cambios que se deben aplicar respecto al reglamento de la Ley Orgánica de Educación para este nuevo año lectivo. De que el reglamento venía bastante flexible, flexible a disciplina, flexible a las notas, a los promedios para superar el año, pero viéndole ya en términos reales veo que no es tan flexible, porque si en el anterior tipo de evaluación que teníamos, los chicos con 13 de promedio podrían tranquilamente superar el año, hoy no. Se refiere principalmente a las nuevas calificaciones que se establecen sobre el puntaje de 10, más no sobre 20. Y ahora tienen que manejar notas de 10, y las notas de 10 van a pensar de que es poca, Dios sacrificarme para una nota tan baja, no creo que sea necesario, y sin embargo hay que estudiar el doble. Entonces, este es un inconveniente que hay que ir tratando con los chicos para no tener sorpresas posteriores. Sin embargo, Enriquez asegura que es la constancia del estudiante lo que garantiza su mejor formación académica. Yo siempre pienso que un chico que es bueno, le califica sobre uno, le califica sobre sí, no es problema. Pero un chico que no funciona, no estudia, no se dedica, pueden calificarle como uno sobre 100, le va a pasar igual. Con imágenes de Dimaflan y Barra, Marily Rodríguez, Prisma Informativo.